¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Según tú? Según yo Pero no me hagas caso Vamos a verificar Vamos a buscarla Pero, como tal, sea una o sean dos ¿Vale la pena que saquen esa carta? Sí, es una buena carta Entra en Universe Survival Saga Universe 6 Y creo que es support de esa misma Son dos cartas diferentes Son dos cartas diferentes, exactamente Una Carifra Intel Y una Care Tech Correcto Entonces vale la pena que saquen la... Vamos a ver qué hace La carta Ajá ¿Carifra? El Valeverga Ah, bueno, está bien Ay, güey, 30% Intel Buoy Ajá Ok, ataque y defensa 60% Estamos hablando de... Sí, Carifra De Carifra Ataque y defensa 60% Ataque y defensa más 10% Por cada personaje de Universe 6 Ajá Ajá Y gran chance de evadir el ataque del enemigo Incluyendo superataques Correcto Lanzan un ataque adicional Ah, ok Lanzan un superataque adicional Si tienes a Kale Sí En el mismo... En la misma rotación Correcto O sea, se te conviene mantenerlas juntas Así es Puede ser la de Strength O puede ser la de... Y Kale Seguramente tiene lo mismo Ish Ajá Categorías de... Tiene la categoría del Universo 6 Aliados Ataque más 20% Y defensa más 10% Saiyans puros O sea, Pair Saiyans Categoría Aliados Ataque más 20% Defensa 10% Ajá Defensa más 120% Y lanza un ataque... Un superataque adicional Cuando tienes en la misma rotación A Kale Correcto Entonces se vuelve una Support Otra es un buen atacante Vale la pena que lo saquen Sí Va a llegar Invisible Men Está cagadísima la carta Cagadísima Ojalá le salga Yo la voy a guardar Por supuesto que sí Así es Va a llegar el abuelito de Gohan El apellido de Goku El abuelito de Gohan Abuelito 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 Puede ser Pak Gohan No, dice que era Pak Gohan Ahí está la Aurora Tiene una máscara Sí, y nadie sabía quién es Claro Hasta que la agarra Y le pesa madrear contra el suelo Hasta que le quita la cola Sí, sí Y dice Me rindo Abuelito 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 Así es Y para todos los que se preguntan ¿Por qué no revivió Goku a su abuelito Si tanto lo quería? Porque él le dice que no lo reviva No, pues entonces Y si tu abuela te dice que te avientes del tercer piso ¿No lo haces, güey? Es el mismo argumento No No, sí Porque, güey O sea, las señoras siempre dicen Ah, entonces si tu amigo hace eso Y te dice que te avientes del tercer piso También te vas a aventar del tercer piso Y es como, pues no No, por ejemplo de A ver, te pongo la situación Para ver si es la misma, güey Ok Goku le dice Abuelito, abuelito Abuelito, abuelito Sí Voy a juntar las esferas del dragón Después de revivir al papá de Upa Sí Y te voy a revivir Y él le dice No, no te preocupes Yo ya estoy bien Esto es chingado Qué pinche soberbio, ¿no? Ya está muerto, güey Ya Qué pinche soberbio, güey Puedo haber revivido, güey Y que está cabrón Es que ya que Goku estaba muerto Nunca fue a visitarlo Eso ya, peor aún Peor No, de hecho sí, ¿no? Cuando está, es medio adolescente Según yo se la encuentra, ¿no? ¿Al abuelo? Sí ¿Tendrá un bol medio adolescente? O sea, después de... No, porque medio adolescente Es después de que entrena con Kamisama Por eso, pero cuando está con... Sí, güey Según yo sí se la encuentra Voy a buscar la escena Pero... Tengo un poco perdido en esta parte, pero... Pero bueno Ah, en la habitación del tiempo No me acuerdo si es la habitación del tiempo o no Ajá Según yo, cuando estoy entrenando A uno de los entrenamientos que le pone Mr. Popo Ajá Sí tiene que ver con el abuelo Pero no es el abuelo real Es como una proyección Como cuando Luke se encuentra con... Que está con Chichi, güey Sí, el abuelo estaba bien Esto es Diddy, muchachos Pero aparte, muchachos... Eso no lo estamos viendo, güey Aquí Sí, creo que ese adolescente está Chichi Pero, muchachos... Ah, eso es después del torneo Es cuando se le quema el... Aparte de... Sí Cuando se quema el... El este del... Ajá Ya ves, te dije, güey Ah, oí la conexión del otro lado Qué chichide, güey Estás hablando solo, güey Pero bueno, muchachos Goku en drogas Espérate, estamos viendo la escena, güey Otra vela Ay, locas, me van a la fuerza Sí, yo no sé ¿Ya ven? ¿Y luego? Y la tercera razón, muchachos Por la que vale la pena Es el Ticket Summon Que va a venir de los personajes SSR Que pueden sacar del torneo Las del torneo no valen tanto la pena La otra, que es como de... Va a tener a Weekend Aparte de eso Va... Vale la pena porque viene con Wasu Va a estar featured Entonces va a tener mucha chance de sacarlo Y es una super carta Entonces consideren Eh, sacarlo Pero bueno, muchachos Consideren sacarlo Consideren intentar sacarlo A través de Somons Es una buena idea Go One, si la neta, sí Este, él ya lo tiene Y yo todavía, ¿no? Yo ojalá me sa... Güey, necesito que me salgan cosas nuevas Sí, sí Qué cabrón Es un chido No me salga nada Sí Pues volvemos en global Sí En Japón sí me ha salido Un par de cositas chidas No los veo Pero bueno, muchachos Este fue el torneo De lo que pensamos Que valen la pena Si les gustó este video Denle like Comenten Suscríbanse Compartan Les voy a dejar El link El link para el video de De Goku en los comentarios En la descripción Sí Para que puedan ir a verlo Así es Completo Sí Y tus chavos Vean Dragon Ball Completo de nuevo No se hace nada Así es Y bueno, muchachos Como siempre Ahorra en piedras Y docanear Y todo, güey Hagan todo Bye O sea, denle like Suscríbanse Comenten Y compartan No, no es cierto Sí, güey Y si lo dijiste No te escuché Porque tú estás poniendo atención Es que a mí todos Es el internet Este, sigan docaneando Y como siempre Ahorren piedras Oye, ¿no íbamos a usar este video De 10 minutos? No ¿No? ¿Por qué? No, es porque otro pendejo No, claro que no Ahora va a ser de 8, güey Se chingan Boom, bitch Oye, yo, yo see you on the way to open the door No, no sé ¿Cómo se ha hecho y sin, sin? No, no sé No, no, no